Cuando el hijo del popular cantante mexicano Vicente Fernández fue secuestrado en México, el 13 de mayo de 1998, jamás pensó que los criminales que lo raptaron cometerían semejante atrocidad. Aquellos terroristas contrataron a un cirujano para que le amputaran dos dedos a la víctima. De dos que fueron enviados a su familia, dentro de una pequeña casa. Aquella era una manera de presionar para que realizaran el pago de más de 3 millones de dólares, si querían volver a ver a su hijo con vida. Es solo un capítulo de los secuestros más conocidos que esta noche vamos a repasar. Entre ellos, el del magnate holandés del negocio cervecero, Alfred Heineken, que fue encerrado en una habitación insonorizada y encadenado a la cama. O el de la política colombiana, Ingrid Betancourt, que fue atada por el cuello y contrajo la hepatitis, durante su rapto, por parte de las FARC. El popular futbolista Alfredo Di Stéfano, también fue víctima de un rapto, organizado por movimientos subversivos en Caracas, en agosto de 1963. Fue recluido en un apartamento en el que ni siquiera había una cama. O la traumática experiencia, del presentador y humorista latinoamericano Adal Ramones, que fue encerrado por sus captores en un armario, atado con esposas y con cadenas, y con algodones en los oídos, para aislarlo de lo que le rodeaba. Esta noche, nuestro tiempo para la crónica negra, girará en torno a los secuestros más mediáticos de las últimas décadas. Hecha la presentación, saludamos a José Manuel Frías. Buenas noches, José. Buenas noches, Adolfo. Bueno, en esta ocasión, nuestra crónica negra va a girar en torno a secuestros de personas que podríamos calificar de muy mediáticas. Podríamos empezar por un empresario, cuyo apellido es más que popular. Me refiero a Alfred Heineken, el que fuera dueño de una de las fábricas de cerveza más importantes del mundo. De hecho, se hizo una película hace poco, con Anthony Hopkins. Un hombre que empezó de botones en la empresa, como castigo de su abuelo por sacar malas notas en el cole, pero que luego heredó un verdadero imperio. Hablamos de un personaje con una notable relevancia económica, ¿verdad, José Manuel? Hombre, teniendo en cuenta que cuando Alfred vivía, su empresa vendía cerveza a más de 150 países, desde luego que era importante. Su abuelo, Adrian, fundó la fábrica en 1864, después pasó a manos de su hijo y posteriormente a las de su nieto, convirtiéndose así en uno de los hombres más ricos del planeta. Se ve que el mundo empresarial lo llevaba en la sangre porque de su mano, la marca Heineken comenzó a crecer, llegando a convertirse en la cuarta cervecera más distribuida y consumida en el mundo. Pero, como bien decías, comenzó de cero. Su abuelo le hizo trabajar de botones en 1942, cuando el muchacho tenía 18 años, como castigo por ser mal estudiante. Pero, con su talento innato, comenzó poco a poco a escalar puestos hasta que con 25 años se hizo dueño del imperio Heineken. Bueno, pues ya tenemos un breve perfil de nuestro primer secuestrado. Cuéntame, ¿de qué manera se produjo el secuestro? Se llevó a cabo en la tarde del 9 de noviembre de 1983 en el centro de Amsterdam. Tanto Alfred como su chofer, Abdo Derer, fueron acorralados por cuatro hombres enmascarados a punta de pistola justo cuando salían de la sede de Heineken en la ciudad. Los criminales, además, llevaban casi dos años planeando el golpe e incluso habían realizado intentos frustrados en el entorno de la casa de Heineken en Norwich, en Holanda. Pero hasta entonces habían fallado porque Alfred, casualmente, no pasó por los lugares donde le esperaban. Pero que el 9 de noviembre, a eso de las 7 de la tarde, Alfred y Döderer fueron sorprendidos y trasladados a una nave industrial cercana en la misma Amsterdam. El interior del edificio contaba con una habitación insonorizada preparada por los secuestradores con antelación. Y allí pasaron tres largas semanas. Año 1983. Los cuatro criminales pedían nada menos que 18 millones de dólares de esa época. Año 83. Y naturalmente pedían 18 millones de dólares por el rescate de Heineken. ¿Se sabe si se llegó a pagar esa cantidad? Sí, claro, se hizo. Pero siempre con la supervisión de la policía que controló la operación en todo momento y que logró, además, atrapar a los secuestradores. Pero para ello contaron con la ayuda, esto es muy curioso, de una carta anónima que dio los nombres de algunos implicados en el secuestro. Cuando los agentes encontraron la habitación, tanto Heineken como su chofer estaban encadenados, vestidos con un pijama. Eso sí, el estado de salud de ambos era bueno y además tenían a su alcance una radio y una baraja de cartas. Aunque la nave industrial ya había sido cercada, no quisieron entrar hasta estar completamente seguros de que Alfred y su chofer estaban solos. Ellos querían evitar a toda costa que resultaran heridos. Rápidamente, la policía detuvo a 24 personas vinculadas con el secuestro. Casi todos eran miembros de una misma familia, una especie de clan con antecedentes. Y además, se pudo recuperar una buena parte del dinero entregado. Es curioso, una carta anónima que daba incluso nombres que formaban parte de ese grupo colectivo, partido político, casi un equipo de fútbol con el doble de reservas. Bueno, en ese grupo de secuestradores, el cabecilla era el holandés Franz Meijer. Durante el juicio, logró escapar a Paraguay y se convirtió en uno de los hombres más buscados por la Interpol. Además, en su búsqueda fue con muchas peripecias de cogerlo, de soltarlo, de aparecer, de desaparecer. ¿Cómo fue y qué fue de él, sobre todo? Bueno, él se marchó efectivamente a Paraguay y allí, pues, se cambió el nombre para pasar desapercibido, empezando a usar desde ese momento el de Rudolf López. En aquel país llegó incluso a casarse y a tener tres hijos. Pero, el juego se le truncó a Meijer el 16 de abril de 1995. La Interpol le dio caza y lo detuvo en el barrio de San Blas, en la ciudad de Paraguay. Aunque, por un extraño entresijo judicial, es lo que tú comentabas, fue puesto en libertad, pero, poco tiempo después, fue detenido de nuevo y ya de forma definitiva el 28 de enero de 1998 en la ciudad de Fernando de la Mora. Como es lógico, el gobierno holandés solicitó inmediatamente su extradición a lo que se oponían tanto Meijer como su abogado. Mientras tanto, se mantuvo interno en la prisión de Takumbu. Finalmente, fue devuelto a su país el 29 de marzo de 2003 en un avión de la Fuerza Aérea holandesa. El acontecimiento, por supuesto, desató una gran repercusión en todo el mundo. Lo curioso es que, a día de hoy, no queda claro dónde está. Algunos aseguran que todavía cumple condena y otros piensan que fue liberado y que regresó a Paraguay. Sin duda, un personaje tan mediático como Heine ha dado mucho juego tanto en el mundo de la literatura como en el mundo del cine. ¿Qué películas o qué libros nos podrías recomendar que hayan escrito o cuyo argumento sea el rapto de Alfred Heineken? Pues en el terreno de la literatura encontramos, por ejemplo, el secuestro de Alfred Heineken del año 1987. El autor Peter Debrief se entrevistó con los secuestradores Van Hoth y Holleder. Lo único que pedían los criminales a cambio de esa colaboración era que el libro no viera la luz hasta después del juicio para evitar así problemas con sus testimonios. Y también existe un libro, en este caso un ensayo publicado por el periodista Nick Kivitt y el experto en secuestros Ger Harsma y bueno, ese material que ambos usaron es el que fueron publicando ellos mismos cada semana en la revista holandesa Panorama que se hizo eco de todos los acontecimientos del caso. Un par de películas notables, una de 2011 y otra de 2015. Efectivamente, una del año 2011, el secuestro de Alfred Heineken que fue rodada en los Países Bajos y dirigida por Marte entre Unier y con los actores Rudyard Hauer y Sally Harbsen. Algunos de los secuestradores y esto también es singular de los secuestradores en la vida real iniciaron acciones para prohibir la publicación de la película pero por supuesto todas las peticiones fueron desestimadas. Y la otra cinta es más reciente, ya lo comentabas Adolfo, se trata del caso Heineken del año 2015 con una nacionalidad compartida entre Inglaterra, Bélgica y Holanda. El director es Daniel Alfredson y entre el elenco de actores cuenta con el insuperable Anthony Hawking. Quiero una mata de dormir, zapatillas y si no es demasiada molestia un teléfono. Si le dices a la policía dónde estoy te daré la mitad del rescate y una casa en Suiza. Distanciate un poco o se te meterá en la cabeza. Lo que estáis haciendo es una auténtica estupidez. Si los suyos no pagan pronto el rescate le aseguro que no podré responder por los míos. Cambiamos de escenario y cambiamos de personaje. De un magnate, de un empresario a una política. Me refiero a la colombiana Ingrid Betancourt. Ella fue miembro del Senado y de la Cámara de Representantes de su país. ¿Cómo podríamos resumir José Manuel quién es exactamente nuestra siguiente protagonista? Ingrid siempre destacó en su labor política por ser una persona comprometida con la lucha contra la corrupción de los políticos y por pretender atajar el conflicto armado de Colombia de una manera no violenta. En el año 2002 se ofreció como candidata a las elecciones de su país año en el que por cierto fue secuestrada como luego veremos. Pero aparte de eso Ingrid Betancourt ha recibido numerosas distinciones como la Legión de Honor Francesa o el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia además de haber sido propuesta por diferentes personalidades para el Premio Nobel de la Paz. Ingrid también fue designada en 2008 embajadora de los familiares de secuestrados de Colombia. Sitúate año 2002 La señora Betancourt realiza una visita a una zona conflictiva de Colombia El objetivo era negociar la paz con la guerrilla de las Farc ¿A partir de ahí cómo se llevó a cabo el secuestro de Ingrid Betancourt? Todo comienza el 23 de febrero cuando Ingrid se arriesgó a entrar en esa zona conocida como zona de distensión en plena campaña presidencial pretendía mediar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia al salir por carretera del municipio de Florencia tanto Ingrid como Clara Roja su jefa de debate fueron secuestradas por las Farc el resto de pasajeros fueron puestos en libertad de manera inmediata al igual que en casos anteriores este secuestro formaba parte de un proceso terrorista de canjeo de políticos por guerrilleros detenidos en prisiones colombianas o incluso del sistema de trueque por dinero como el gobierno había retirado recientemente la escolta Betancourt lo primero que hicieron fue aludir públicamente a la imprudencia de Ingrid sobre este asunto la protagonista declaró lo siguiente si es posible que los colombianos entiendan que fue lo que sucedió entiendan la gravedad de la situación en el sentido de que en una campaña presidencial manipular la escolta significa controlar la campaña de un candidato y que eso es gravísimo en un país como el nuestro tardaron cinco meses en dar señales de vida hasta cinco meses después no se supo si Ingrid estaba viva concretamente hasta el 23 de julio de 2002 cuando las FARC hicieron llegar un vídeo a los medios de comunicación en el que aparecían tanto Ingrid como Clara en esa grabación Betancourt criticaba la indiferencia ante los secuestrados por parte del gobierno colombiano en aquel entonces bajo la presidencia de Álvaro Uribe Ingrid culpaba al gobierno de no haberla dejado viajar en un helicóptero militar algo más de un año después Ingrid volvió a ser protagonista de un nuevo vídeo en el que proponía que los políticos llegaran a un acuerdo humanitario con los terroristas después de este vídeo las noticias sobre el paradero de Betancourt se interrumpieron de golpe y empezaron a surgir todo tipo de rumores desde que había fallecido hasta que incluso se había unido a las FARC sobre Clara Rojas había quien aseguraba que había tenido un hijo con uno de los guerrilleros 17 de mayo de 2007 el policía John Frank también secuestrado por las FARC logró escapar y dijo haber sido compañero de cautiverio de Ingrid Betancourt José Manuel exactamente este policía John Frank ¿qué contó sobre Ingrid? por un lado dio la buena noticia de que estaba viva que seguía retenida en Colombia pero por otro lado contó que había contraído la hepatitis y que había sido castigada por intentar fugarse en varias ocasiones aparte de ponerle una cadena al cuello durante un tiempo le quitaron la radio le quitaron los periódicos y eso bueno era una especie de condena a un aislamiento dentro de su propia reclusión por lo demás su salud parecía medianamente estable a finales de aquel mismo año el gobierno recabó nuevas pruebas que confirmaban que Ingrid Betancourt seguía viva aunque entonces se aseguraba que estaba cansada demacrada y prácticamente sin ganas de vivir tras los rumores sobre el grave estado de salud de Ingrid Betancourt en julio de 2008 el ejército colombiano puso en funcionamiento una operación para lograr el rescate de la política colombiana ¿cómo se desarrolló ese operativo? se llamó operación jaque y fue llevada a cabo por el ejército colombiano y la policía nacional de aquel país bajo la dirección del presidente Álvaro Uribe el 2 de julio los soldados se internaron en el departamento de Guaviare una zona de selva vamos a escuchar las declaraciones del ministro de defensa de Colombia por aquel entonces Juan Manuel Santos en una operación especial de inteligencia planeada y ejecutada por nuestra inteligencia militar fueron rescatados sanos y salvos 15 de los secuestrados que se encontraban en manos de las FARC entre los secuestrados se encuentran Ingrid Betancourt los tres ciudadanos norteamericanos y 11 miembros de nuestra fuerza pública como hemos escuchado esa misma noche Ingrid fue liberada y dio una rueda de prensa en la que contó su terrible experiencia gracias gracias al ejército mío de mi patria Colombia gracias a su impecable operación la operación fue perfecta el jefe de la operación dijo somos el ejército nacional están en libertad el helicóptero casi se cae porque saltamos gritamos lloramos nos abrazamos no lo podíamos creer Dios nos hizo este milagro esto es un milagro esto es un milagro que quiero compartir con todos ustedes porque yo sé que todos ustedes sufrieron con mi familia con mis hijos sufrieron conmigo después de esta experiencia ciertamente traumática Ingrid Betancourt se dedicó en cuerpo y alma a ayudar a víctimas y familiares de secuestrados pues si se preocupó por todos los secuestrados pero como era lógico principalmente por los de las Farc hasta el punto de que dijo que no se cortaría el cabello hasta que la última de las víctimas de este grupo terrorista fuera liberada juró no descansar hasta que llegara la paz a Colombia y dentro de esa labor contra los secuestros se reunió con diferentes personalidades del mundo de la política o incluso de la religión como fue el caso de su encuentro con Benedicto XVI hoy día Ingrid Betancourt vive en Inglaterra en las películas sobre secuestro siempre hay una figura clave el negociador un agente que poniendo en riesgo su vida entabla contacto muchas veces incluso físico con los criminales su objetivo negociar el fin del secuestro o conocer las condiciones que solicitan los delincuentes esa figura obviamente también existe en los secuestros reales hoy queremos contactar con uno de esos agentes se trata del teniente José Miguel Hidalgo del grupo de homicidios secuestros y extorsiones de la unidad central operativa de la guardia civil un agente con casi tres décadas de experiencia en este terreno por tanto nadie mejor que él para hablarnos de la figura del negociador teniente don José Miguel Hidalgo muy buenas noches y bienvenido a COPE hola buenas noches teniente que condiciones debe tener un agente para ejercer de negociador bueno la verdad que son condiciones pues muy muy diversas pero bueno básicamente un buen negociador debe ser una persona que se adapte bien a trabajar en equipo que tenga mucha flexibilidad para identificar los objetivos que persigue con esta negociación ser un buen observador tener buena retentiva iniciativa empatía saber escuchar pero a la vez ser un buen comunicador ser persuasivo bueno vemos que son muchas cualidades las que se deben de tener ¿no? ¿y cuáles son las pruebas o los sistemas de elección que se llevan a cabo para seleccionar a futuros negociadores? bueno la negociación dentro de las virtudes que debe tener un negociador que hemos dicho son muchas también la preparación como dice usted es fundamental hay cursos específicos para para la negociación pero hay que entenderla también la negociación desde tres puntos de vista no es igual negociar con rehenes que sería la negociación que estamos acostumbrados a ver en las películas que asesorar es un secuestro que es una labor policial o a trabajar como una especie de mediador entre dos partes habría que diferenciarlo habría que ver si estamos integrados dentro de una unidad práctica de una unidad de inteligencia de una unidad de investigación con lo cual bueno pues los cursos específicos son muy variados normalmente en guardia civil que lleva una política específica para la formación a nivel tanto central como periférico de las unidades periféricas de guardia civil en todo el territorio nacional habría que partir de las unidades de policía judicial y a partir de ahí pues cursos ya específicos de lo que serían negociadores propiamente dichos luego hay sí, perdón luego ahí me decía disculpe sí, luego hay cursos lógicamente de comunicación de persuasión de sinergología de grafología de psicología de saber hablar y comunicar por teléfono a un tercero bueno, pues todos esos cursos que los podemos encontrar en en la calle bueno, pues para otros tipos de usos a nivel civil que nosotros también los utilizamos para saber relacionarnos con otras personas que es de lo que se trata ¿es habitual usar a un negociador en secuestros y robos con rehenes? ¿es siempre parte del operativo? sí pero cuando hablamos de negociador en este tipo de situaciones también hay que aclararlo porque es una bueno, pues yo creo que una de las cosas que el público en general desconoce que nosotros nunca hablamos del negociador sino del equipo de negociación el negociador individual es muy difícil y prácticamente hoy en día en la mayoría de los países de España particularmente habla siempre de equipos de negociación porque es eso y es el sistema con el que se trabaja habrá un negociador primario secundario gente que apoya la negociación con un psicólogo o determinados otros elementos dentro de ese equipo pero siempre vamos a hablar de un equipo de negociación no de un negociador individual el negociador típico de las películas americanas que se juega la vida de una manera a lo mejor innecesaria desde el punto de vista de la seguridad propia y de la seguridad incluso de los rehenes de eso le quiero hablar a continuación yo estoy hablando con usted ahora por teléfono oigo su voz supongo que secuestradores o ladrones han vivido la experiencia que yo estoy viviendo escucharle por teléfono si es uno de los medios que se utilizan para contactar con estas personas pero también es cierto que el cara a cara también se utiliza en cuanto a la negociación directa en toma de rehenes y de hecho es favorable también parte de la comunicación esa comunicación no verbal para nosotros es muy importante a la hora de enfrentarnos a personas porque están siempre hablando de casos normales porque también podemos enfrentarnos a personas que tengan algún tipo de enajenación pero hablando de personas normales que puedan sufrir algún tipo de estar dentro de una situación en la que por diferentes motivos se vean envueltos en o sea que han optado o bien por retener a alguna persona o bien ellos mismos al lanzar con causas algún daño pues ese cara a cara sí nos va a servir y nos va a dar mucha información también para comunicar con él y bueno hacerle desistir de males mayores ¿Tiene usted cara de buena persona? ¿De tipo fiable? Bueno también es una de las cualidades la experiencia la experiencia es bastante importante tener una determinada edad a la hora de comunicar y más si es una comunicación personal cara a cara no es que sea fundamental pero sí que hay que tener aparte de todas esas cualidades individuales de esa preparación también una cierta experiencia y aprender también de los veteranos eso nos ha pasado a todos nosotros no empezamos a comunicarnos a negociar a asesorar desde el primer día por mucha preparación por muchas cualidades que tengamos la experiencia aquí es muy pero que muy importante lo hacernos en los errores de nuestros compañeros que han pasado por estas mismas situaciones situaciones de mucha tensión y mucho estrés hay que saber controlar la presión porque el negociador está sometido a una presión bastante grande estamos hablando de poder evitar a lo mejor la muerte de una persona ese estrés esa tensión hay que controlar esa presión y no transmitirla al resto del equipo y eso se aprende lógicamente con la experiencia la edad y los años ¿en cuántas cosas nos limitan? pero ¿cuántas puertas y ventanas nos abren? la experiencia ¿verdad? la experiencia las canas pues dan cierta seguridad también al resto del equipo el saber que las cosas se hacen bien aunque bueno también desgraciadamente hay veces que por causas ajenas al negociador no terminan como todos quisiéramos pero sí que es verdad que en muchos casos en España sobre todo en Europa en el ámbito en el que nosotros nos movemos habitualmente pues se resuelven de una forma satisfactoria este tipo de incidentes Teniente ¿es cierto que hay una norma no escrita en la que el delincuente debe respetar respeta de hecho al negociador? Yo no sé si es una norma o no pero lo cierto es que cuando saben que estamos presentes hay unas reglas no escritas como bien dice usted ¿no? que sí que es cierto que hay veces que bueno que se tienen se tienen en cuenta el saben que normalmente nosotros no mentimos nunca que no hacemos bueno pues no no les vamos a dar soluciones las soluciones las tiene que aportar el propio delincuente la persona que ha generado ese incidente pero también es cierto que saben que nosotros normalmente vamos a buscar una salida o les vamos a ayudar a buscar esa salida y eso sí se respeta suele ser por lo menos en lo que es Europa en lo que es España en la parte occidental de lo donde desarrollamos normalmente nuestra actividad profesional pues suele ser suele ser así suele ser así por suerte por suerte porque luego también trabajamos en el extranjero en otros países sobre todo en el ámbito sudamericano que se arregla también el conocer esas culturas esa gente esa delincuencia particular también esto nos adapta totalmente a esas normas a lo largo de la vida profesional de cada uno de nosotros siempre hay algún hecho que recuerda que queda grabado yo por ejemplo en el caso de la radio jamás olvidaré las respuestas de la gente de inteligencia infiltrado en ETA el lobo en la conversación que mantuve con él usted recuerda alguna negociación concreta que se le haya quedado marcada en su memoria pues si he tenido no se si por suerte o por desgracia negociaciones bastante duras negociaciones directas y tengo una que por yo creo por lo especial que fue el lugar donde tuvo tuvo lugar los hechos que fue en Sudamérica completamente en Bolivia y recientemente hace un par de años con la liberación de una niña que fue secuestrada en Barcelona y en la selva de Chapar en Bolivia pues tuvimos unos incidentes bastante serios pues bueno pues con narcotraficantes que se movían en esa selva boliviana bastante peligrosa y ahí nos tocó negociar duramente pues para salir de la zona lo primero todos vivos que no era fácil el poder conseguirlo y por otro lado el poder convencer a esa población delincuencial que se movía en esa zona con total impunidad para que colaboraran con nosotros como así fue y nos lograran localizar a la niña y poder sacarla de un entorno bastante hostil y bueno pues salió la cosa bastante bien pero son cosas y momentos que sí que verdad que le impactan a uno y bueno pues en esta ocasión por suerte pues salió todo muy bien estoy hablando con el teniente José Miguel Hidalgo del grupo de homicidios secuestros y extorsiones de la unidad central operativa de la guardia civil teniente en algún momento ha temido usted por su vida en un episodio de negociación pues en este caso por ejemplo lo que le comentaba en Bolivia hubo momentos de muchísima muchísima tensión también es cierto que cuando lo analiza uno desde el punto de vista con posterioridad a bueno hasta al suceso en sí pues ve realmente el peligro ha corrido realmente cuando uno está trabajando en esto no piensa en el riesgo que pueda tener aunque sí que se adoptan medidas de seguridad lógicamente pues para evitar nosotros tenemos una premisa los negociadores primero la seguridad nuestra y la de la posible víctima que tratemos de no vamos a hacer nada que ponga en peligro lo primero al equipo de negociación y lo segundo a la víctima que nosotros lo pretendamos poner en libertad teniente gracias por atenderme y gracias naturalmente por esta vida entregada al servicio de los demás de nuestras propiedades de nuestros familiares de nuestros hijos gracias por entregar su vida por sus semejantes gracias y buenas noches muchas gracias a ustedes y buenas noches esta noche estamos repasando algunos de los secuestros más sonados de la historia el siguiente caso lo protagoniza un futbolista Alfredo Di Estefano delantero del Real Madrid entre el año 54 y 64 sin duda era un futbolista de proyección planetaria el rapto de Di Estefano produjo estupor en todo el mundo aquí vemos como la gente se agolpa a la puerta del hotel Potomac de Caracas donde estaba concentrado el equipo español precisamente acababa Di Estefano de realizar una película en Madrid donde se representa una escena del rapto del famoso jugador como formando parte del tema de la obra es una curiosa coincidencia José Manuel este secuestro se produjo en pleno torneo futbolístico si fue en la conocida como pequeña copa del mundo el evento se celebró en Caracas en agosto de 1963 en la madrugada del sábado 24 tres supuestos policías acudieron al hotel donde Di Estefano se hospedaba exigiendo que el futbolista les acompañase a comisaría para una inspección rutinaria aunque al principio Alfredo se resistió terminó aceptando para evitar problemas con las autoridades eran las seis de la mañana me llaman por teléfono vivíamos en una habitación contigua Santa María y yo y entonces me llaman por teléfono y yo que era de broma y le colgué y lo arrastró otra vez y me dice o baja o lo vamos a buscar que la policía y yo pensé que seguía la broma y yo colgué me llaman por la escalera cuando estaba abajo había un coche americano esperando ahí se meten adelante el chofer uno se evita por la otra puerta a mí me meten en el medio me hacen un sándwich y me dice y siento que le dice Canales le dice a Canales fue el que me secuestró Alfredo esto no es un no es la policía es un secuestro una vez dentro del coche que esperaba en la puerta los tres hombres le vendaron los ojos y le dijeron que estaba secuestrado pero que no se preocupase que no sufriría ningún daño desde ese instante comienza un extraño itinerario que hace que la víctima pase de un apartamento a un chalet para finalmente ser recluido en un piso del centro de la ciudad estaba en una habitación en un pisito en en Caracas que era un piso de mi miniatura y no me saqué ni el zapato ni la ropa estaba a ver si me podía escapar menos mal que era un miniatura tenía la intención pero digo no va a decir que me peguen un tiro tirándome por la ventana porque me hubiera tiempo había mirado desde la ventana y digo primer piso estaba ágil digo después había una pared y todo eso horas después un portavoz de las fuerzas armadas de liberación nacional reconocía públicamente que ellos han sido los organizadores del secuestro comunicaban a los más allegados que no había peligro para Alfredo y que sería puesto en libertad José Manuel ¿qué sucede a partir de ese momento? la policía se puso en funcionamiento rápidamente intentando seguir cualquier pista que condujera a los secuestradores pero parecía una labor imposible mientras tanto Di Estéfano se encontraba en aquel piso sin siquiera una cama y fuertemente vigilado a pesar de que los criminales intentaban tranquilizar a la víctima Alfredo como es lógico se vio preso de un temor natural en un caso así pero la cuadrilla lo trató bien incluso llegaron a comprar una paella de buena calidad en un restaurante y jugaron a las cartas con el futbolista durante esa reclusión el Real Madrid jugó contra el Oporto y ganó 2 a 1 El rapto duró poco solo 2 días concretamente José le dejan en libertad el 26 esa mañana le cambiaron la ropa y le pusieron un sombrero de nuevo con los ojos vendados fue conducido al coche para después ser liberado en la avenida Libertadores cuando se quitó la venda los secuestradores se habían marchado y Alfredo Di Estéfano cogió un taxi que le condujo a la embajada de las fotografías que la policía le enseñó de posibles criminales solo reconoció a uno de los cabecillas a Máximo Canales Bueno y el 28 como si nada hubiera ocurrido de nuevo estaba jugando al fútbol Sí porque fue una petición expresa de Santiago Bernabéu para que la gente viera que los jugadores del Real Madrid pues no se amilanaban ante nada así que Alfredo aceptó y jugó contra Sao Paulo aunque la ovación fue tremenda cuando saltó al campo la verdad es que jugó fatal pesaba el cansancio el desconcierto por lo que había pasado el Madrid empató con Sao Paulo y este último ganó el torneo eso sí Alfredo había descubierto y esto es interesante tanto en la rueda de prensa como entre la policía algunos de los cómplices del secuestro pero prefirió no delatarlos para evitar líos hasta el punto de que uno de los agentes corruptos le dio las gracias expresamente al oído Antes hablábamos de Máximo Canales cuyo verdadero nombre era Paúl del Río él era el cabecilla de la trama que organizó el secuestro de Alfredo Di Estéfano pero ¿quién era exactamente este personaje? curiosamente era hijo de republicanos españoles en el exilio aunque nació en Cuba se fue a Venezuela siendo muy pequeño ya en aquel país de adolescente se unió a los movimientos guerrilleros de principios de la década de los 60 y dentro de esas actividades delictivas ya había secuestrado un carguero y a un agregado militar de la embajada de Estados Unidos en Caracas Paúl del Río fue encarcelado desde 1971 hasta 1974 y a su salida se dedicó al arte como pintor y escultor y es curioso como en 2005 asistió al estreno de Real la película una cinta sobre la historia del Real Madrid y allí tuvo un tenso encuentro con Di Estéfano que a pesar de las décadas transcurridas no quiso perdonarlo por el daño que el secuestro provocó en su familia en abril de 2015 hace bien poquito Paúl del Río falleció en Caracas a los 72 años y fue enterrado junto al expresidente Hugo Chávez por el momento hemos conocido los secuestros de un magnate de los negocios de una política y de un futbolista vamos ahora con un cantante el popular vocalista mexicano Vicente Fernández su hijo de 34 años Vicente Fernández Jr. fue raptado en el año 1998 de repente a un sobrino que era mi secretario en ese tiempo entró una llamada y dice tío habla un señor muy majadero y tú tú tienes un hijo que se llama Luis y le dije yo no tengo ningún hijo que se llama Luis hijo de tú tal por cual y le colgué pero le hablé muy macizo pero yo me quedé pensando ay que espera espera Luis y Bis a Vicente Bis y se tomó uno Bis y dije bueno mi teléfono no lo tiene más que mis hijos no inmediatamente le hablé a Gerardo y dices papá si secuestraron a si secuestraron a mi hermano y dije y pues piden 5 millones pues denlos dice de dólares ah hijo de la mañana y duró 4 meses situanos en la fecha José Manuel fue el 13 de mayo de 1998 un día en el que su padre se dirigió a la ciudad mexicana de Morelia para dar un concierto hay que recordar que este hombre el cabeza de familia ha sido una leyenda en el mundo de las rancheras pues bien antes de salir al escenario Vicente recibió la terrible noticia de que su hijo había sido secuestrado mientras estaba al tanto del funcionamiento del rancho Los Tres Potrillos cerca de Guadalajara a nivel público se supo poco de las negociaciones un proceso que duró 4 largos meses la inquietud de la familia era bastante intensa hasta el punto de que cuando vieron en televisión que había aparecido un cuerpo con un disparo en la cabeza todos creyeron erróneamente que se trataba de Vicente Fernández Junior decíamos al principio que para presionar el pago del rescate al hijo le amputaron dos dedos al hijo de Vicente Fernández si el meñique y el anular de la mano izquierda los secuestradores contrataron a un cirujano para la horrible operación y después enviaron los dedos a la familia dentro de una cajita así que imagínate la impresión que se llevaron todos de hecho una vez liberado su padre quiso donarle dos de sus dedos para trasplantárselos pero no se hizo por consejo médico así lo explicaba Vicente Fernández Padre le llamé a un sobrino que es una eminencia Ernesto y le dije hijo si me cortas de aquí así y cortas acá puedes poner a Vicente los dedos no tío pues va a salir peor porque si se los puedo pegar pero cuando levante la mano se le van a ir así para atrás o si das así se le vienen van a quedar nomás pegados sueltos y dije no y luego ya pensamos en en ponerle guantes y dije Vicente y para qué papá no 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 a mí no me no me da no me da vergüenza este hablar así todo el mundo sabe ya que me los cortaron y cómo fue ese proceso que culminó con la liberación del hijo del cantante pues el pago por el rescate como hemos oído era de unos 5 millones de dólares pero todo se retrasa porque Vicente Padre puso el asunto de forma secreta en manos del jefe de antisecuestros y resultó que era un agente corrupto que colaboraba con los secuestradores de hecho algunos de esos criminales eran miembros del cártel de Sinaloa del mafioso Joaquín Guzmán el Chapo una vez desencantados de esa parte oficial organizaron el pago del rescate por su cuenta intentando pasar desapercibidos de cara a la opinión pública incluso durante esos cuatro meses y para no levantar sospechas tanto Vicente Padre como su hijo Alejandro también cantante siguieron realizando conciertos a la vez que negociaban con los captores finalmente se entiende que pagando el rescate recuperaron a Vicente Junior traerle una barba hasta acá y nos salgamos llorando y le dije lo único que dije no no vais a pensar no espero que no vais a pensar que me podía pagar lo que le pidiera si le pide la vida le hubiera ganado no papi no ocho de los implicados en el secuestro fueron detenidos diez años después y condenados a cincuenta años de prisión además José Manuel uno de los cabecillas de la banda un tal Ricardo Galindo apareció muerto en octubre de 2010 que se sabe de las circunstancias de su muerte no se sabe gran cosa Ricardo apareció ejecutado en el municipio de Sinaloa en un camino de tierra algo apartado del núcleo urbano tenía 44 años en el momento de su muerte y el forense determinó que falleció por asfixia mediante estrangulamiento sus manos estaban atadas a la espalda y tenía una venda en los ojos en su cuerpo encontraron numerosas marcas que demostraban que antes de morir había recibido una tremenda paliza lo curioso es que en una nota encontrada junto a Ricardo aparecían detalles que lo relacionaban con el secuestro de Vicente Fernández Junior por eso hay quien piensa que su asesinato fue una especie de venganza por la retención de Vicente y por su espantosa amputación los secuestros siguen siendo un estigma en algunos lugares de Latinoamérica en el año 1998 el famoso presentador y humorista Adal Ramones director de un programa de máxima audiencia fue secuestrado durante dos semanas durante ese tiempo permaneció dentro de un armario atado con esposas y cadenas y con algodones en los oídos para que no oyera nada a veces recibía insultos y amenazas Adal perdió siete kilos de peso y aún carga con el trauma a cuestas pero tuvo la suerte de ser puesto en libertad una suerte que no todos los secuestrados llegan a tener Música Gracias por ver el video.